¡Ahí está! ¡Mira! 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 ¡Ahí está marcando! ¡Míralo! ¡Ay! 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 Ahí ha salido para otro vídeo No Va como la loca la cabrera Estaba marcándola ahí, eh Estaba marcándola ahí Venga, chulo, venga, mira, por ahí sí que ha tirado ¿Dónde está el perro? ¡Venga, chulo! ¡Hala! ¡Venga, chulo! ¡Venga ahí con él! ¡Hala! ¡Venga! ¡Hala! ¡Ven aquí! ¿Se lo han cerrado allí? ¡Venga, chulo! ¡Venga, chulo! ¡Venga, chulo! ¡Venga, chulo! ¡Venga, chulo! ¡Toma! ¡Jajos de la puta! No he podido grabar el conejo ¡Venga, chulo! ¡Venga! ¡Venga, chulo! ¡Venga, chulo! ¡Venga, chulo! ¡Venga, chulo! ¡Venga, chulo! ¡Venga, chulo!